Los miembros más radicales de los centros turísticos estudian negociar en los próximos meses un nuevo convenio y mejorar las condiciones actuales firmadas en la época del nacionalista Pedro Sánchez. Creen que ahora, con un gobierno presidido por el Partido Socialista, será mucho mejor para sus intereses al existir mayor sintonía que si estuviera presidido por el Partido Popular o Coalición Canaria, señalan fuentes cercanas a los trabajadores. Esos trabajadores ponen como ejemplo de la buena sintonía el gesto de la nueva dirección de los centros anunciando la retirada de los recursos de casación ante el Supremo de los 111 trabajadores que exigen cobrar dos veces en el mes de vacaciones de los años 2015 y 2016 los complementos de transporte, de ropa y de disponibilidad. La idea es exigir a la nueva dirección de los centros turísticos regresar lo máximo posible a la situación de 2014, que los llevó a los centros turísticos, junto a la mala gestión y la crisis, a una situación de debacle con más de 20 millones de euros de deuda, sin poder pagar los alquileres a los ayuntamientos donde se ubican los centros del Cabildo como Yaisa, Tinajo y Aría.